Hola, muy buenas a todos, aquí es Shontreaction para los amigos Y bienvenidos a la tercera parte de Reaccionando a Openings Esta vez no lo estoy grabando en directo en Twitch Pero en el último directo se quedaron pendientes varios openings por reaccionar Así que como los tengo aquí apuntados, vamos a ir reaccionando poquito a poco Y el primero es Death Musume de Zombieland Así que sin mayor dilación, vamos a escucharlo Macarreo, se viene Macarreo, señores A la peña le mola, y a mí también Pero esto es como un capítulo, ¿no? Realmente Estaba como siendo poseídas, ¿no? No entero muy bien del rollo, ¿eh? Ostras, qué cosa más rara, tío Vale, ya se ha embrutecido también ella Y esto es ya muy viejo para esto Ostras, qué fumada más gorda, chaval Y el sonido del balanceo da mal rollito, ¿eh? Ah, y al final puede ser tira el público, cómo no Vaya fumada, chaval, vaya fumada Vale, por lo que veo tendría que haber puesto otro vídeo Que es este de aquí, que es sin que salgan escenas del anime Pero bueno, dejo el primero y a tomar por saco Vale, el siguiente sería Stray Kids The Tower of God Y creo que la banda se llama Slump Slump Y sería esta cosa Vale, armonía de la música mainstream moderna Pam, 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 pam Pero eso sí, el sonido de la guitarra está muy guapo, ¿eh? Muy intimista Uy, vale, y esto es una banda de coreanos a lo BTS, ¿no? Vamos a ver cómo va el rollo Es mortal, ¿eh? Tienen el cutis de un bebé Ahí leyendo directamente O sea, que se ve que es que está recién sacado el tema Y con su poquito de autotune Es que fíjate, tío Da hasta un poquito de mal rollo Como le brilla la piel Bueno, aparte yo creo que es que lleva también maquillaje, ¿no? Maquillaje por un tubo O eso es que el chaval tiene, yo qué sé, 15 años Tiene ahí su guitarreo Su guitarreo pseudo-macarril Es un tema extraño, ¿eh? Porque mezcla un poquito de rock, un poquito de J-pop El momento atresillado no podía faltar, rapeando Es curioso, tío O sea, no está mal el tema Pero me ha rayado un poco Porque no sabría cómo calificarlo Vale, el siguiente sería el opening de Tokyo Revengers Que creo que se llama Cry Baby Y vendría a ser esta cosa Buen ritmito Con un pianito Esto me recuerda a una cosa, tío A los Maroon 5 La de Que la hemos deconstruido en el canal Me recuerda a ese tema Pero o sea, sobre todo a la estrofa, claro Tiene un poquito esa onda Además con el pianito ahí escalonando Muy guapa esa guitarrita, ¿eh? Que aparece ahí por la derecha Que le da un punto muy neo-soul Muy guapo ese arreglo Muy guapo también el puente antes del estribillo Porque entiendo yo que va a venir después el estribillo ¿Qué sería esto? Ay, ay, me entiendo mucha tensión Oh, muy guapo ese acorde, ¿eh? Ese acorde guapísimo De hecho han habido ahí como dos o tres acordes Que no me esperaba para nada En plan de que me dejan con el culo torcido totalmente Pero el último es espectacular A ver, lo pongo one more time esto de aquí Me ha encantado Oh, eso es buenísimo el... Tiene una voz muy guapa también Y muy original el tipo, ¿eh? Es que tiene un rollo... Es curioso de la forma en la que exhala el aire cuando canta Porque hay ahí como un... Como una especie de como de silbido extraño a la vez que canta No sé cómo definirlo exactamente Pero creo que sí que sería así Como un... Me da esa sensación Muy guapo este tema, tío De los que llevamos escuchados hoy Es el que más me ha gustado Tokio Revengers Sí, señor Sí, 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 sí Me ha gustado, me ha gustado Vale, el siguiente sería de Death Parade Y el tema se llama Flyers Vamos a ver qué tal Uh, este parece muy fiestero, ¿eh? Muy épico, muy apoteósico se viene esto, ¿eh? Está guapo sobre todo en el sentido de las guitarras Que hay una aquí que va haciendo los acordes rajeados Y otra que ha empezado aquí en la derecha Hacer esos mismos acordes Pero arpegiados Y la verdad es que le da un buen aire al tema Bueno, en este caso no En este caso ahora mismo la de la derecha está haciendo como un leak Repetido, ¿no? Un bucle, un loop Everybody put your hands up Everybody put your hands up Y con el ritmo algo que no falla El ritmo con disco Un tema bailón con donde los haya La verdad es que flipo con la cantidad de animes que hay, ¿eh? Porque es que yo estoy totalmente perdido Y es que esto da para hacer 27.000 capítulos Qué barbaridad Y encima casi la inmensa mayoría son temas guapos, la verdad Se lo curan mucho los japos Hostia Ese último acorde no me lo esperaba Creía que iba a desembocar en la tónica Estaba siendo un final muy, muy, muy de anime 100% Pero también hay una zancadilla con el último acorde Me gustan las cosas inesperadas Vale, pues el siguiente sería uno que se llama Watamote Además con admiración Watamote Vamos a escucharlo Ojo Ojo que aquí se viene la cosa potentona Super anime O sea, el rollo acelerado La distorsión ultra mega macarra de la muerte sin medio ninguno Y el primer grito es que me ha dejado mortal Fíjate en esto, ¿eh? Esta es desquiciante ese grito, por Dios santo Sigamos Está guay que esta gente por lo menos te van poniendo por aquí abajo Que por cierto, voy a cambiarme la cámara aquí Lo que significa lo que está diciendo Está guay Bueno, aunque te lo ponga en inglés Pero ya te enteras de algo Toma Muy guapo este cambio, ¿eh? O sea, ha sido súper sutil Me ha encantado, tío Porque ha terminado de hacer un redoble Que parecía que iba a pasar algo más bestia todavía Pero no Han bajado la intensidad de una forma maestra A ver, lo pongo de nuevo Buenísimo, tío Me encanta Ahora es el estribillo El primero y único estribillo, claro Y esa nota aguda Claro, es que la voz de las chicas Es ultra mega aguda Yo no sé si te habrá hecho artificialmente O realmente la tipa tiene esa voz Y se escucha justo al final El sonido de las maquetas Que el baterista ha hecho No puedo más Y los ha tirado al suelo Muy guapo ese también ese punto Le da un rollo muy orgánico Muy fresco La verdad es que también ha estado chulo este, ¿eh? Me ha gustado Me ha gustado el Watamote Vale, ahora vendría Higurashi no Naku Koro ni ¿Sabes qué significa eso? Muy guapa la intro, ¿eh? Y esas voces ahí paneadas Súper misteriosas Yo creo que este va a ser poderoso, ¿eh? ¡Oh! Súper oscuro Muy dark wave Este tiene pinta de ser antiguo, ¿eh? Me parece a mí que esto es antiguo Uf Este es muy loco, muy loco, ¿eh? Muy dos milero De eso, de rollo dark wave centroeuropeo Lo que es la línea de bajo Me encanta cómo queda con la batería Me recuerda un poco a la línea de bajo Del Army of Me de Bjork ¿No ves? Como que va revoloteando encima de la base Está guapo, está guapo Muy guapo, se acorde también, tío No me lo esperaba Y ahora se viene el estribillo final Es como un poquito árabe, ¿no? Mola, tío Este me ha sorprendido bastante Me ha sorprendido Vale, ahora vendría Uno de Koroshitsugi La canción se llama Black Butler Y ese vibrato Es muy japo también, ¿eh? Súper exageradito Oh, y aquí de repente Meten en plan de Esto, ¿por qué? Porque puedo Y queda muy guapo, ¿eh? Porque es una parte como muy melódica todo Con una armonía así bonita Y de repente Cambian a incluso de tono Y a otro cambio de tono Modulaciones una tras otra O sea, es curioso porque La estrofa tiene un tono El puente tiene un tono Y el estribillo tiene otro tono Esta gente controla, ¿eh? Esta gente pila Y es curioso, tío Porque siempre me pasa Que cuando un tema veo Que tiene una armonización Con modulaciones, ¿no? Y con acordes así Un poquito más currados De lo mainstream Es curioso porque Después, cuando llega el estribillo Pasa todo lo contrario Es como que lo hacen todo Súper, súper mega comercial Me ha pasado ya Con cuatro o cinco openings De los que llevamos escuchando En esta serie Y este es uno de ellos Que no me parece mal O sea, si el tema es raro Todo el rato Está guay que el estribillo Sea más ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vale, ahora vendría Un opening que se llama Beastars El anime como tal, ¿no? Y además Quien me lo sugirió Que es Abiuwu10 Dice Oye, Sean Reacciona al opening uno De Beastars Que es un opening Totalmente distinto Pues oye, mira Ya me ha hypeado Y además Es un opening potentón Porque tiene 42 millones de reproducciones En dos años Estoy hypeado Vamos a escucharlo Está guapísima Esa última nota Ahí desplazada La alargan ahí Un poquito ahí Con el puntillo La animación está guapísima Y el tema Tiene ahí un puntillo Un poquito también Como de persecución ¿No? A lo detective A lo James Bond Joder, la animación Es un pasote Vamos Métele más notas Bajista Métele más notas Cuando puedas Mira, al final Se han hecho colegas El lobo y el conejito La conejita Pero no sé si es que El anime siempre es así O sea, es así Como peluchitos O esto solamente Para el opening Está guapísimo Esta parte Ahora, o sea El rollo va De que son novios ¿No? Por lo que deduzco ¿No? Son novios Pero cuando Hay luna llena El lobo se vuelve todo crazy Y se quiere comer a su novia ¿No? Creo que va por ahí el rollo Está guapo Está guapo Mola Muy guapo esto de Beastars ¿Eh? Un tema muy original Ciertamente Como decía aquí el colega Vale, pues Todavía quedan unos cuantos más ¿Vale? Así que eso será ya Para la cuarta parte Vamos a dejarlo aquí Que yo creo que esto Será ya para un vídeo curiosote Así que nada amigos míos Sin nada más que añadir Sígueme en mis redes sociales Si no lo haces Gracias por vuestras sugerencias Y nos vemos dentro de unos días Con un próximo vídeo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!